Tus ojos me son esquivos Tu sol irradiece brillo que guardas dentro del alma Santiago y a flor del monte, aroma de mis mañanas Agüita fresca que mojas el arenal de mis ansias Tus ojos me son esquivos pero tengo calma Tuesita que se parece al sendero de mi vida Tal vez andando caminos pueda encontrarte algún día Tus ojos me son esquivos, tal vez me alumbren mañana Solcito de mis mañanas enciende mi vida Abrigando la esperanza de que tu sonrisa Derrame miel de tu boca para curar mis heridas Como el sauce que está solo, solo yo vivo esperando Que tus ojos acaricien mi sonco y enamorado Cielito de mis mañanas, tal vez algún día El fuego que llevo dentro, abrigo sea de tu alma Quiero compartir tu vida, palomita enamorada Tus ojos me son esquivos, tal vez me alumbren mañana